Muchas gracias por la oportunidad de presentar y compartir con vosotros Goteo. Yo soy Enric Senabri y estoy en representación del equipo impulsor de Goteo con más personas que también están aquí y otras que no están. Y un poco la experiencia y el ejemplo que queremos transmitiros es el de un trabajo que lleva ya bastante tiempo, muy centrado al principio en la investigación y en el codiseño y el trabajar con personas para desarrollar lo que hemos llamado un estándar abierto de financiación colectiva e impulsado desde una entidad que hemos creado para tal efecto, que es una fundación, si hay modo de lucro, que es la Fundación Fuentes Abiertas. Como creo que, bueno, gracias a las presentaciones hasta ahora ha quedado bastante claro cuál es un poco el ámbito del crowdfunding y los mecanismos o algunos de los mecanismos que están funcionando, me basaré en eso también para ir muy rápido y si luego hay tiempo en las preguntas, concretar un poco más. Entonces, la hipótesis de partida es si el crowdfunding es compatible con los beneficios compartidos. ¿En qué sentido? En que los impulsores de proyectos y las personas que cofinancien los proyectos apuesten por el procomún. Creo que también, gracias a que ha habido una presentación al principio que incidía en qué son los recursos compartidos, qué pueden aportar para, digamos, generar oportunidades, etcétera, tampoco me detendré en definir eso. Sí que, volviendo un poco sobre lo que decía al principio, se trata de un proceso que culmina o que entra en una nueva fase a partir del día 3, que es cuando abrimos oficialmente la plataforma. Hasta ahora ha estado, digamos, cocinándose y sobre todo en una beta privada testeando más cosas. Pero son unos talleres un poco donde, como podéis ver de una manera muy analógica, empezamos a medir qué puede llegar a ser eso del retorno colectivo o del crowd benefits cuando hay personas interesadas en la cultura libre, en un poco los beneficios que pueden suponer y que les interesan a ellos o les pueden llegar a hacer querer apoyar un proyecto y que salga adelante. Y cómo eso, pues de alguna manera, tiene que ecualizarse con muchos factores, no solo el retorno individual porque des una cantidad fijada y te llegue un ítem determinado a tu casa, por ejemplo. Ese sería un modelo que nos parece muy válido y que creemos que es un motor importante del crowdfunding. Por determinadas cantidades que, bueno, están escalonadas, puede haber una serie de retornos individuales que tienen que ver con tu interés por ese servicio, producto o obra. Pero un poco el otro esquema que creemos que tiene que ser complementario, que puede serlo, y un poco de ahí que la hipótesis se transforme en herramienta, es cómo un proyecto abierto, que con determinadas licencias y manera de plantearlo puede dar acceso a archivos, de ahí puede compartirse el conocimiento y, por lo tanto, fomentar una cosa fundamental, que es el aprendizaje, el que haya personas que sepan cómo se ha hecho y lo sepan con detalle, cómo eso puede contribuir a crear comunidad y capital social y, en general, pues generar oportunidades económicas para otros. Eso, que a lo mejor suena como muy abstracto o ambicioso, hemos tratado de llevarlo un poco a los mecanismos de la plataforma y a los principios del diseño abierto que tiene detrás, que es, en primer lugar, no enfocar solo lo monetario, que es un aspecto importante, pero si hablamos de sostenibilidad de proyectos y de que, de alguna manera, puedan perdurar en el tiempo, creemos que las personas también o una parte de lo que pueden hacer las personas apoyando a los proyectos, a veces con habilidades que tienen y haciéndolos más accesibles, colaborando en su traducción, en su difusión, etc. También es un paradigma válido y que funciona y está comprobado y demostrado, sobre todo en Internet. El software libre sería un ejemplo, la Wikipedia a lo mejor otro. Que, en un momento dado, para tu proyecto puedes necesitar que alguien te deje un medio de transporte, un local, que, de alguna manera, complemente con materiales y eso te ayude a hacer un mejor prototipo o hacer algo más despacio. Quería ser breve y también contar muchas cosas a ver. Vale, y los retornos, un poco en clave de, bueno, de también explorar lo que pueden ser ese tipo de recompensas individuales y también colectivas. En el caso del software creo que está muy claro con lo que puede ser el código fuente y ver cómo se ha hecho una pieza funcional que alguien ha dejado expresamente abierta para que pueda seguir creciendo. O, no, tampoco me extenderé mucho aquí, pero manuales, incluso diseños abiertos. Hay todo un mundo por explorar y que creemos que está arrancando con fuerza, que, bueno, que tiene lo abierto como un principio fundamental para que el máximo de personas puedan disfrutarlo y aprender. Entonces, luego hay todo un ámbito de licencias y una, digamos, condición sine qua. Bueno, digamos, nos planteamos y creemos que por suerte también hay muchas experiencias e iniciativas ahora que el crowdfunding se está abriendo mucho, pero sí un poco el conocer las licencias y lo que decíamos antes, las normativas que te permiten todo ese mundo un poco de, bueno, de normas que compatibilicen un poco la, digamos, la propiedad o no la propiedad, la identificación de quién es el autor de la idea. Estamos también en alianza con SafeCreative, no sé si conocéis el servicio, que te permite un poco compatibilizar el registro de la propiedad intelectual con las licencias Copilet. Entonces, ya, digamos, mencionando algunas de las, digamos, combinaciones o cosas que hace estándar del crowdfunding nos ha interesado y nos ha parecido también que interesaba más gente hacer, porque limitar un poco a una única campaña lo que, bueno, si tú piensas en los costes de tu proyecto pueden ser unos requisitos mínimos monetarios para tirarlo adelante de manera satisfactoria, ¿vale?, con un proyecto que puede tener ya una entidad y ser funcional y pensar otros costes que son, ahí, digamos, en esta primera parte aplicaríamos la lógica del todo o nada, como os he comentado antes, y de conseguir ese reto primero, pero luego, ¿por qué no abrir otra franja en la que, digamos, cambias el mensaje? Ya no dices, quiero hacer esto, sino que estás empezando a trabajarlo, lo estás comunicando, estás abriendo un poco las puertas al feedback y esa segunda campaña te puede permitir optimizar tu proyecto en costes que has considerado que lo hacían más accesible, lo hacían de alguna manera más potente, lo mejoraban de alguna manera u otra. Entonces, planteamos un poco unas campañas adicionales donde ya ese todo o nada no es necesario, puedes de alguna manera optar a lo que hayas recaudado. Este sería un ejemplo de uno de los proyectos con los que salimos, ahí podéis ver un poco la estructura de la web que está, pues, como os digo, beta privada por una serie de testeos y enseguida ya abierta completamente, pero se ve un poco el termómetro de cofinanciación en la derecha y lo que serían necesidades no monetarias debajo, en este caso alguien que busca para una aplicación de Android de geolocalización, pues, ayudas en traducción a inglés y el análisis de información que quieren publicar en un mapa. ¿Cinco minutos? Sí, me da tiempo. O en este otro proyecto que se llama Move Commons, que creo que participa mañana, puede ser, en el foro, y lo conoceréis mejor, pero que propone un estándar, digamos, de clasificación y de etiquetado de iniciativas sociales en un sentido muy amplio, ONGs, movimientos sociales, para que se pueda ver claramente cuáles son sus principios de funcionamiento y otra serie de características y, al mismo tiempo, generar un buscador para que las personas puedan encontrar movimientos sociales. Digamos, ese proyecto, que tampoco me extenderé, pues, aquí veis un poco cómo desglosa sus costes mínimos y óptimos. Sería un poco también una apuesta por la transparencia y el detalle que creemos que es importante. Y, bueno, sí, estoy respondiendo a todas las cosas que nos preguntabas en el mail, pero ha salido también el tema un poco de lo público y creemos que también hay que avanzar o investigar en modelos que se pueden un poco mezclar con este que estoy comentando y es el de, bueno, iniciativa, perdón, instituciones públicas o privadas que puedan tener un efecto, querer tener un efecto multiplicador en lo que interesa a la sociedad civil. Y, bueno, acompañar un poco lo que son las… la cofinanciación individual y llegar, pues, un poco a lo que sería el termómetro de un proyecto, a moverlo, a que manejemos ese capital con un criterio un poco más socializado, si me permitís la expresión. Y luego algo que tampoco creemos que sea exclusivo de goteo, porque hemos pensado que es otro de los estándares importantes y que hay que tratar de llevar a generar conversaciones y, por lo tanto, a influir en el modo en que alguien quiere llevar un proyecto adelante, haciéndolo más permeable a que la gente opine cuando lo están ideando o empezando a llevar adelante, que es potenciar conversaciones y potenciar un poco lo que también está bastante estudiado en Internet y en lo que todos un poco cuando a veces aportamos a comunidades queremos ser reconocidos en los sistemas. Tenía un poco un par de slides más sobre el tipo de proyectos abiertos que queremos que conforman un ecosistema muy interesante, que hasta ahora no está muy introducido en el software libre, perdón, en el crowdfunding. Pero creo que me quedan cinco minutos. Bueno, pues, con dos lo intento explicar. Aquí veríamos ejemplos, o más que ejemplos, ámbitos donde lo abierto y el tipo de proyectos que creemos que puede encajar en esta propuesta, pues, pasan desde los recursos educativos abiertos hasta el hardware abierto también, con licencias que permiten construir no solo software, sino herramientas. Y creemos que eso también es un ámbito a explorar, porque tampoco se ha sonado a muy cofinanciación de software libre, y si es así no lo he hecho bien, pero en el caso y en el estudio que hemos llevado a cabo durante, pues, son datos del año pasado, pero en iniciativas que ya existen de crowdfunding, donde hay comunidades detrás y productos o creaciones abiertas, creemos que hay cifras interesantes que podrían hacer pensar que el éxito, por lo menos en la fase de financiación, otra cosa es que luego se generen los retornos que se han prometido, ahí podríamos abrir otra discusión. El backer o la persona que apoya a los proyectos abiertos que tienen comunidad detrás puede, bueno, invertir, como veis en la columna derecha del todo, cantidades que rebasan ese 33, un poco, euros. Aquí están en dólares, pero con cifras que a veces son más significativas, y también ha habido muchos proyectos que han rebasado con creces, que esa es otra pregunta también que creo que es interesante, que pasa cuando un proyecto consigue mucho más de lo que ha pedido, qué responsabilidad te da eso, por ejemplo, en el paradigma que creemos que hay que defender, porque entonces tendrías que, a lo mejor, generar un retorno colectivo mayor o invertirlo en eso, y bueno, hay maneras de intentar afianzarlo, y hay un contrato entre la fundación, eso no lo he comentado tampoco, y el impulsor del proyecto para llevarlo a cabo en un periodo determinado y generar todos los retornos que ha prometido, no solo las recompensas individuales. Esta me la saltaré porque habla un poco de esa cifra intermedia ya en el crowdfunding. Y nada, lo último para un poco romper esa percepción, si es que la hubiera, de que estoy hablando solo de software o de cosas intangibles, hay un proyecto que no sé si conocéis que se llama Open Source Ecology, que está generando, creemos que, una comunidad y una serie de fenómenos muy interesantes en cuanto a diseñar maquinaria que permita, de alguna manera, crear comunidades sostenibles, pues sostenibles, resilientes, en diversos lugares, porque tanto el kit de construcción, que te permite construir más cosas, como el planteamiento que hacen para cofinanciarse, ahora han empezado hace muy poco un proyecto en Kickstarter, pero tenían ya una estrategia, un poco de, bueno, de acercar a la gente, invitarla incluso a que viva con ellos y vea cómo funcionan, creemos que refleja muy bien esa, digamos, aparte de ser primo o tío, o tener esa capacidad de hacer una aportación económica, conocer realmente e implicarte en quien está llevando algo a cabo. Eso sería un poco lo que pretendemos hacer. Si hay preguntas, recuerdo en todo caso que a las 7 abrimos un panel, una mesa para hablar concretamente de temas de crowdfunding. ¿Preguntas? Gracias.